Nosotros como sala plena queremos hacer la réplica en cuanto al lanzamiento de la convocatoria para las Olimpiadas de la Democracia Intercultural y Paritaria en su segunda versión. En días pasados se ha realizado ya la convocatoria a nivel nacional en ese sentido, el órgano electoral plurinacional y el Ministerio de Educación. En coordinación ambos se ha lanzado esta importante actividad donde la ejecución estará a cargo del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, el CIFDE, y también por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Corresponde indicar que todas las unidades educativas a nivel nacional podrán ser parte y formar y competir en estas Olimpiadas de la Democracia Intercultural y Paritaria. Los participantes de esta importante Olimpiada vienen a ser todas las unidades educativas, tanto fiscales, particulares, de convenio. Podrán participar mediante la representación en equipos conformados por cuatro estudiantes. Cada unidad educativa podrá presentar hasta dos equipos. Los equipos estarán conformados por cuatro estudiantes, dos varones y dos mujeres. La excepción es si la unidad educativa solamente está conformada por varones o por mujeres, ahí tendría que ser igual la participación, pero esto es de manera excepcional. Los requisitos para la presentación de sus postulaciones y poder competir y ser parte de estas Olimpiadas indican que los estudiantes deberán ser alumnos regulares de las unidades educativas, deberán presentar su RUDE y su fotocopia de cédula de identidad. También se deberá adjuntar una carta donde se indique quién será el maestro o el profesor que acompañará a este equipo, también el tutor.